Seguiremos haciendo este ejercicio de planeación, este ejercicio de trabajo en equipo por la paz, por el desarrollo de la región, por consolidar ante todo inversión social para nuestros departamentos. Agradecer infinitamente su presencia y estaremos nuevamente en estos ejercicios. Visitaremos también el Cauca, recorreremos también sus municipios y así hacer este trabajo especialmente de hermandad, buscando la paz y la alianza en nuestras regiones.